¡Mira! Bienvenidos a muy, muy lejano. ¡Oh, dale! ¡Oh! Aquí debe haber tamales de caviar y atoles de champaña. ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Mapas! ¡No puedo llegar a las estrellas! ¡Mira! ¡Mira! Bienvenidos a muy, muy lejano. ¡Oh, dale! ¡Oh! Aquí debe haber tamales de caviar y atoles de champaña. ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Mapas! ¡No puedo llegar a las estrellas! Para vivir felices por siempre.